El primer lugar, un luchador de altos vuelos, que es un pueblo de una empresa, de una vez, él es Dux. ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos! Y su rival, vestido embajado del Monte Olimpo, ¡Focella! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Abre el bote! ¡Vamos! 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 ¡W off! ¡Vamos! ¡J台灣! ¡Jaz! ¡Tuplantas! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Siete! ¡Gracias! ¡Gracias por Podso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ni dame lo más contened ni leches. ¿Sois unos fracasados? Ya os harán ganado a los dos. Ya os harán una paliza a los dos. Está todo el mundo queriendo enfrentarse a todo el mundo diciendo ¡Seré yo señor! 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 Pero la verdad es que da igual quien se enfrenta a mí, da igual quien gane este combate. Da igual quien gane cualquier combate para ser el aspirante. Porque yo voy a ser campeón para siempre. ¡Pulo verde! ¡Pulo verde! ¡Puerto que jeje! ¡Ya os harán ganado! ¡Pero gel! ¡Cre shrinking! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un! 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 ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Maldito! ¡Se ha regalado con customers! ¡Eso! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Gracias!